A full actividad como ha sido todo el año, ya qué rápido que pasó, ya estamos en las últimas dos fiestas de lo que es el 2012, con alegría, digamos así, porque nos ha venido saliendo bien todas las cosas en estos tres años ya casi que llevamos al frente de esta institución. Y bueno, ya tenemos este fin de semana ya todo organizado, esto más que nosotros, los hombres lo han estado organizando un poco el grupo de mujeres, que algunas están en la comisión, otras son colaboradoras, y bueno, como siempre cuando se hace algo de bingo son un poco ellas las que lo organizan, nosotros hacemos, digamos, de colaboradores. Bueno, mañana a la noche, si el tiempo lo permite, creo que sí, porque justo hizo el cambio el tiempo antes del fin de semana, y aparentemente vamos a tener una linda noche, vamos a estar llevando a cabo el Choc Bingo, el primero, digamos, que se hace en este año. Estamos invitando a toda la gente de Coronda que quiera llegarse hasta nuestro predio a partir de la hora 21. La entrada es libre y gratuita, vamos a estar vendiéndole después los bingos, ahí vamos a tener, por supuesto, Choc, ¿no?, como dice la propaganda. ¿Cuántos tienen los bingos? Los bingos, el principal, ¿no es cierto?, el cartón, el más grande que vamos a hacer en la noche, digamos el cierre de la noche, es de 20 pesos los cuatro cartones, y tenemos de premio 700 pesos cartón lleno, 300 y 100, ¿no es cierto?, o sea, un premio total de 1.100 pesos, con el cartón lleno, es el de 700 pesos en orden de compra, ¿no es cierto?, ya la gente que ha ido otras veces sabe cómo nosotros nos manejamos, no va a haber ningún problema con los premios, con nada, todo siempre se ha salido redondo, y bueno, esta vez también va a ser así. Y aparte se va a estar vendiendo Choc, el que no quiera tomar Choc, va a haber cerveza, va a haber vino, va a haber gaseosa, y bueno, y comida rápida, como se dice, ¿no es cierto?, choripán no puede faltar para el Choc, choripanes, pizza, papas fritas, empanadas, y bueno, está Pucho, ahí se me borró el apellido de Pucho, siempre lo conozco por Pucho nomás poniendo música, cantando, animando la fiesta, para también en algún momento hacer un poco de baile, ¿no? Bueno, ¿y el último de los eventos? Y el último de los eventos es el próximo sábado, sábado 15, despedida de año, tenemos una cena para todo aquel que quiera concurrir, lo único que le estamos pidiendo a la gente es que nos estén confirmando hasta más o menos el jueves de la semana que viene, por el tema de las tarjetas, porque vamos a estar carneando nosotros, vamos a estar haciendo nosotros los chorizos, entonces más o menos para tener en cuenta para cuánta gente tenemos que preparar, va a ser una entrada de morcilla, después chorizo, acompañado con picle, asado deshuesado, asado vacuno deshuesado, con ensalada, y para el brindis tenemos la torta, y sí, ¿qué costo tendrá allí la tarjeta? 70 pesos los no socios, 60 pesos para los socios, y para alegrar la noche, para el baile, va a estar Jimmy Romero. Bueno, eso sería el próximo sábado 15, ya la despedida de año. Mucha suerte entonces, Juan. No, muchas gracias, y gracias a ustedes siempre por estar con nosotros, y bueno, toda la gente que quiera llegar están invitados, tanto para el sábado 8, digamos mañana a la noche, o sábado 15 para la despedida de año. Gracias. 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 Gracias.